10 Hobbies baratos y para todas las edades. Los hobbies baratos existen y gracias a las nuevas tecnologías están al alcance de todos. No te vamos a sugerir que hagas puzzles ni que plantes tu propio huerto. Las 10 propuestas que te presentamos son aficiones divertidas y un poco más originales. ¿Te atreves? No es cierto que no haya hobbies baratos, y para demostrarlos te ofrecemos 10 alternativas para que ocupes tu tiempo libre y te enganches a nuevas aficiones que te permitirán descubrir nuevos intereses y otras formas de invertir horas. Si te has jubilado con un plus económico, gracias a tu plan de pensiones, no tienes que preocuparte por la economía doméstica y tienes tiempo y tranquilidad para emprender nuevas aficiones editar Wikipedia para los que han soñado con escribir un libro, pero no encuentran inspiración o no se sienten con las cualidades necesarias, la edición es una alternativa muy atractiva. Construir y formar parte de Wikipedia es, sin duda, una forma de pasar a la historia, sentirse útil y además estar actualizado y activo. Revisa su política para editores y empieza, es mucho más sencillo de lo que se pueda pensar, solo se exige tiempo y dedicación. Running no te sigas resistiendo al deporte y encuentra tu hueco. El running es, sin duda, el deporte de esta era y los expertos recuerdan que lo accesible y económico que resulta son dos de sus secretos de éxito. Es cierto que no todo el mundo puede correr o, sí, hay tantas variedades y formas de práctica del running que merece la pena intentarlo. Si lo que te preocupa es tu estado de forma y salud, primero consulta con tu médico y realiza las pruebas y o chequeos que te recomiende. Y por supuesto, adapta ritmo e intensidad siempre. ¿Hacer fotos, no te parece una afición original? Pues no. Es cierto que en la era del Instagram y el selfie, aficionarse a la fotografía no es algo raro y sí, muy fácil. Nunca la fotografía fue una afición tan universal, cercana y popular, por eso precisamente se cuela en esta selección de aficiones. Baratos porque lo es y además, hoy tienes a tu alcance más recursos que nunca tanto para hacer, como para tratar y presumir de fotos. No importa que no tengas ni idea, las apps son muy intuitivas y gracias a los nuevos ajustes, filtros, experimentar con las imágenes, es más divertido y sencillo que nunca. Te va a enganchar, seguro. Los abuelos más molones en YouTube son solo un ejemplo. Experto en plantas o minerales latitudefs.bit.-2 cheating. Si buscas una afición que combine salidas al campo o por tu ciudad con quedarse en casa cuando, por ejemplo, el tiempo u otras causas no te animen a salir, el coleccionismo de plantas, flores, minerales o piedras es una idea que te gustara. Hay mucha información en la red por lo que no tendrás problemas para clasificar en tu hogar las muestras que encuentras en tus excursiones y salidas. Además, encontrarás propuestas para hacer tus propios servarios o expositores de minerales con un poco de bricolaje, una afición con muchas vertientes para que no te aburras nunca, un viaje a tu yo más interno, las obligaciones profesionales, el estrés del día a día, apartan a muchas personas de su vocación más íntima, conocerse a sí mismo y buscar la paz interior, aficionarse a la meditación es, según los expertos, siempre una buena idea, pero cuando se dispone de mucho tiempo libre para ello, es además fácil y doblemente reconfortante, si te atrae este campo, hay muchas alternativas y escuelas de meditación, en internet encontrarás toda la información que precisas, documentales sí, hoy son divertidos ver documentales no es una afición nueva, y es cierto que no tiene la mejor reputación, pero es importante que les des una oportunidad porque te guste lo que te guste, vas a encontrar hoy una serie de documentales apta para ti, las plataformas de contenido online como Netflix o HBO son un recurso y más aún, YouTube, los de viajes o los de historia son los clásicos, pero hoy hay tanto como puedas imaginar, crítico profesional si te gusta participar de la opinión pública, no hay duda de que tienes suerte de vivir en esta era, pero es que, convertirse en crítico es hoy mucho más fácil de que nunca, y una afición divertida y muy útil para la sociedad, signo de interrogación abierta ¿te has comprado una nueva aspiradora? ¿estás defraudado con tu nuevo móvil? cuéntaselo al mundo, los que han probado aseguran que engancha, y entretiene a partes iguales y puedes llegar a alcanzar fama y popularidad, especialízate, Amazon es la primera plataforma que deberías visitar para insertar tus opiniones, tocar un instrumento, siempre soñaste con tocar la batería o la guitarra eléctrica, el violín o el saxo, aprender a tocar un instrumento no parece una afición para presupuestos ajustados, sin embargo, gracias a la economía colaborativa, lo es, el primer paso es elegir instrumento, y en esto tanto las páginas de compra, y venta de segunda mano como las de alquiler e incluso, las de intercambio trueque son un recurso 10 no te imaginas la cantidad de guitarras eléctricas que hay en los trasteros deseando encontrar nuevos dueños y a muy buen precio para las clases de música, YouTube es un filón LetteringHTTPS2.bo.com libro2.com ¿Te gusta tu letra? La caligrafía es una afición clásica que vive tiempos dorados en los últimos años se han lanzado muchos libros, cursos y talleres para aprender a rotular es una afición que puede ser profesión y a la inversa, pero en cualquier caso es un hobby barato, muy interesante y con beneficios, pues mantiene el cuerpo y la mente en activo. Es tiempo de recuperar tu vieja pluma estilográfica o tus bolígrafos preferidos. Cocinar como ocurre con la fotografía hoy la cocina es una afición de moda y justo por eso, adaptable a todas las categorías, presupuestos y niveles. Hay vídeos en Facebook y Youtube, pero también en la televisión y en cualquier plataforma de contenido. Te puedes decantar por la cocina tradicional, la vegana, la de alimentos bio, crear tu propio canal de Youtube o abrir tu blog de Recetas Únicas, Club de Cocina. Es una afición que hoy tiene muchas ramas y salidas, sin duda. Además, con la contratación de un tu seguro en MAFRE contarás con el acceso al servicio de y tantos más beneficios del plan de fidelización que puedes conocer si eres socio de Club MAFRE.